¿Qué pasó, llave? No, lo voy a soltar. ¿Ustedes son los papás de este ladrón? Sí. No, bueno, eh... ¿Al fin qué? No, sí, sí, pero pues... No, 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 Juan ladrón, respete, señor. Sí. Ay, Pollo. No, no, papi, pero es que... Es que teníamos mucha hambre y nos robaron y todos los aburros. ¡Qué cagón! ¡Ay, pobrecito muñeco! Pero, Pollo, ¿su merced? ¿Por qué hace eso? A ver, Marco, qué bonito. Yo soy la madre, yo soy la catarra, y dice... Pero, Pollo, ¿usted por qué hizo eso, papi? Tigre, ¿se da cuenta de lo que hizo, llave? Lo siento, papi. Un error. Un grave error. Bueno. Tranquilo, tranquilo que él va a responder, llave. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué manera? Pues como cualquier macho alfa lo haría, llave. Pollo. ¡Papá! ¿Ah? ¿En serio tengo que hacer esto? Por supuesto. Por supuesto que sí. Un macho alfa responde por sus actos, hágame el favor. Además, lave y lave hasta que pague todo lo que se robó. Pero ni siquiera me lo robé, si cayó al pie y no me pudo comer. Pero, a mí no me hace la voz, hágame el favor. A ver, señor. Y estaba la intención de robar, y eso también vale, llave. Ahora, dos cosas. La primera. Tigre, usted me tiene que prometer que nunca en la vida, nunca en la vida lo va a volver a hacer. Se lo prometo, papi. Bien. Es el momento de la vacina. No, 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 no. Ya este se movió. Bien. Lo segundo. ¿Por qué lo hizo? Pues porque teníamos hambre. No, no, no. Porque nos robaron. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué se fue de la casa así, Tigre? ¿Ah? ¿Usted no pensó en su madre, por favor? ¿En la angustia de esa mujer? ¿Uno no va a hacer eso? ¿Uno no se va a seguir de la casa, por favor? Es tristeza, de verdad. Sí, papi. Perdón, yo sé que fue un error. Tigre, ese es el ejemplo que le estamos dando en la casa. Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Págame conmigo. No, 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 papi, porque usted todo este tiempo y todos estos años me ha enseñado que uno debe luchar por la hembra. Hasta el final. Sí, yo, sí. Usted me ha enseñado eso. Usted ha luchado todo este tiempo y todos estos años por mi mamá y no va a parar de hacerlo, ¿o sí? No, no, yo no voy a parar. Lucharé por mi hembra hasta el final, hasta que por fin se me vuelva a entregar. Exacto. Pues yo siento lo mismo. Yo amo a Catalina y no voy a descansar. Nunca voy a parar de luchar por ella. Bueno, pues no sé si me entiendas. ¿Qué? Es que lo que pasó hoy con el pollo... Ah, no. Sí, no, es duro y todo, pero pues es un niño ya grande, tiene que responder. No, 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 es que yo no estoy diciendo que no. Es más, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. ¿En serio? Ah, es un niño. ¿Sí? Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Ah, no. Dígame una cosa. ¿Es verdad lo que usted le dijo al pollo? ¿Yo qué le dije? Que usted nunca iba a desistir de... No sé cómo decirlo. ¿De luchar por usted? ¿Es verdad? Hombre, pero esa era una conversación privada. ¿Usted no tenía por escuchar eso? Porque además eso es invadir prácticamente la intimidad de la gente. Respóndame. ¿Por qué? Pues, al ver de ella no... No sé por qué tiene dudas y yo... Yo por usted hago lo que sea, mujer. Yo por usted doy mi vida. Es más... Yo por usted... Me quité una de la cresta. ¿Sí no se acuerda? No. Ah, ¿no se acuerda? No. Ah, pero ya se acuerda de otras cosas, ¿no? Bueno. Igual eso fue, pues, después de... Venga. ¿Y usted cómo está preguntando eso? Ay, ¿por qué? Porque tengo un enredo en mi cabeza, Germán. ¿Qué quiere desenredar? Yo no sé si usted y yo... Pero eso es muy fácil de desenredar. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿cómo? Su madre. Ay, no, 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 no. ¿O lo beso? Sí, yo, lo beso yo. No, espere tantito. De pronto ya le meto una cachetada. Espere. ¿Ya se les desenredó un poquito? No sé. André, lo que pasa es que... La respuesta no está en su cabeza. Está en su corazón. Hable con él. Pregúntele qué sintió. ¡A volver! ¿Será? ¡Saltadro, esto lo voy a por un cinto! ¿Ya? ¿Habló con él? Sí. ¿Ya lo escuchó? Ya lo escuché. ¿Y qué le dijo? ¡Ay, su recontra madre! ¡Ay, juez puerco! ¡Ahora sí lo perdí! ¡Ay, hasta que por fin! ¡Qué derraquera! ¡Uh! ¡Lucas, Lucas! ¿Muy con yo? ¡Lucas, papá! ¡Eh, peñique! ¡Qué... 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 Tus ojos son bellos y redondos Como la luna llena Y al verlos Me digo a mis adentros ¿Qué aspera esta nena? Quisiera bajo el azul del cielo ¿No es Lady? La amo Yo a usted también la amo Mi macho animal ¡Uh! ¡Sí, pijam! ¡Ay, tí, díganos! ¡Un macho, de verdad! Un macho no, Brito Un macho animal ¡Uy! Bueno, esto es para que se den cuenta Que es un man ¡Es un man! Porque me gustas, me gustas un resto y solo quiero tenerte en mis brazos Porque es muy claro con solo mirarte que tú te aguantas un buen taponazo Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido